¡Gracias, Cuba! ¡Los líderes de Cuba! ¡Los líderes de Cuba! ¡Los líderes de Cuba! ¡Como ustedes, como ustedes, como ustedes, como ustedes! ¡Dante, Karen, a nuestros hijos! ¡Gracias por su comprensión a nuestra familia! Cuba, te quiero Cuba Para hoy y para siempre Gracias, gracias por tu cariño, por tu amor Por una sola familia cubana Una sola familia cubana Una sola familia cubana Una sola familia cubana ¿Qué es lo que pasa, mi barrio? 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 ¡Viva Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!